Este viernes Galicia se encontrará nuevamente bajo la influencia de las bajas presiones con vientos de componente oeste que aportarán mucha humedad. De esta manera tendremos cielos muy nubosos y lluvias que no serán muy intensas, pero sí bastante generalizadas y persistentes, aunque tenderán a remitir hacia el final de la tarde. En cuanto a las temperaturas estarán en ascenso entre ligero y moderado, el valor más bajo estará en torno a los 6 y el más alto en torno a los 14. Los vientos soplarán de componente sur por la mañana y cambiarán progresivamente a oeste durante la tarde y serán moderados en la costa y más flojos en el interior. Repasamos ahora el estado de la mar que espera. Este viernes en las Rías Baixas tendremos vientos del sur por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 3 a 5, marejada, mala visibilidad y mar de fondo de noroeste con olas de hasta 3 metros y medio. En agosto a la muerte, viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 3 a 5, marejada, visibilidad mala y mar de fondo de noroeste con olas de 2 hasta 4 metros. En la zona de Arteboríbares, viento del sur por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 3 a 5, marejada, visibilidad mala y mar de fondo de noroeste con olas por encima de los 3 metros. Y por último, en la costa Cantábrica, viento del sur por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 5, marejada, fuerte marejada, mala visibilidad y mar de fondo de noroeste con olas de 2 a 3 metros. Nos vamos, pero como siempre les ofrecemos un breve resumen del horario y de la altura de las mareas que espera este viernes en algunas de las Rías más importantes de nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!